¿No te gusta Paco? Sí, está rico, pero no tengo hambre. Paco, yo creo que sería bueno que hablaras con alguien más que con nosotros de lo que te está pasando, ¿no? ¿Qué quieres decirme con eso? No, yo te quiero decir que a veces alguien de afuera ve con mayor claridad que los que estamos adentro. ¿Y qué era? Lo que quiere decir tu mamá es que cuando, no sé, tenemos un problema grande o alguien nos lastima, nos hace algo que nos duele, es bueno consultarlo con especialistas. Porque ellos que saben, entonces pueden ayudar, pueden dar una solución. ¿Usted no quiere ir a un médico? No, no, Paco, nadie habló de eso, ¿no? Entonces... Bueno, es que hay otro tipo de profesionales, ¿no? ¿Qué? O vas, hablas, ellos te escuchan y ahí te pueden ayudar. No, no, vos decís un psicólogo, ¿no? Sí, tenernos, este, esta es la persona, justa para estos casos. No, mi compañero mío fue un psicólogo, no, el abuelo se le murió. ¿Ves? Ese es un motivo de consulta. Y bueno, a mí no se le murió nadie, ¿no? Pero es algo parecido. ¿Qué tal? Uy, menos mal, si están todos los encuentros. Uy, pero nos estábamos juntos, ¿no? Sí, ya nos volcamos más tarde. No, nada que ver, si quieren se puede quedar un platito más. Yo me cuento a qué decidieron. No, hablamos mañana, queremos dejar a los chicos tranquilos. Un cafecito, nada más, ¿viste? No, pues es tarde. Y aparte la tengo que llevar a la maniza a la casa, no quiero que se vaya sola. Yo sé cuidarme solita, si es lo que te preocupa, ¿eh? No, mi hija. No, no, una chica no puede estar sola a esta hora, ¿eh? Bueno, muy rico todo, muy chanta. Pero yo me quedé afuera. No, mi hija. Pero yo, yo, después te explico. Bueno, espero que te haya servido para conseguir el negocio. No pueden decir que arreglarlo, por favor. Quédate un ratito y Bruno te explica, ¿qué? Buenas charlas entre amigos. Para fortalecer un gobierno de los socios, es muy importante. Bueno, será hasta mañana. Bueno. Porque por lo que veo mañana va a ser un día muy movidito. ¿Y por qué un día movidito? ¿Por qué? ¿Qué van a saber? Pero no estoy hablando de la sociedad. Estoy hablando del viaje ideal. Si está como loco organizando todo. Y loco se va a poner cuando me viene la noche de una. ¿Qué hizo, Daniel? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Nada, nada. No puedo dejar pensar en la carita que va a tener Mariana cuando me vea en el lobby. No, es un pendejo. Y una vez me está enjado. Sí, ya sé. No, mañana. No, no, despierta ahí en la mura. No te preocupes, pongo el reloj ahora. Mira si pasa lo mismo que pasó el día de casa aquí en todo el mundo. El micro del pasado mañana. Ahí lo veo. ¿Eh? Lo arreglé. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? No, no, no. Está bien. Le voy a avisar a mi vieja. Así no se preocupa. Hola, ma. ¿Cómo estás? Qué grande. ¿Y el viejo? Ah, bueno, genial. Escuchame. Sí. No, te llamo para avisarte que mañana me voy con Alejandro Bariloche. Me invito y, bueno, me voy para allá. Sí, ya sé. Me va a venir bien. Bueno, te quería examinar. ¿Necesitan algo? Ah, no, no, no. No, 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 no. ¿Listo? Mándalo un beso viejo, ¿eh? Cuídense ahí. Sí, te traigo un chocolate raro, ¿sí? Chao. ¿Todo bien? Sí. Víctor, Víctor, para, para, para. No le dejas pasar a florecer, se lo insisto. Ya sé, igual yo. En serio, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo así. Yo sé que estuvo dura y todo lo que quieras, cortándolo así, pero... En el fondo tienes razón. No, no, no. Tienes razón, Víctor, así, por más vuelta que le des, más bronca que te des, la historia de ustedes mucho futuro no tendrá. Sí, sí, puede ser. Pero me duele, hermano, ¿qué querés que haga? Ya sé. Ya sé, pero cuando volvamos dirías que va a cambiar todo. Más abajo. Sí, nada, no, era yo, cuando me di rosca, me valé. Como siempre. Sí, pero ahora lo reconocí, ¿eh? La mina es el primero. De primera, viste, que no era para tanto. Parecita la salveronca, ¿eh? Una simpática total, ¿o no? Igual anda con cuidado, porque me parece que la mina no es lo que aparenta. ¿Qué me querés, señor? Y qué sé yo, que es una tipa muy viola para moverse, pero algo estretadora, mi amor, no? ¿Te parece? Sí. Tanta simpatía, tantos halagos, la gente así. Pero al final, a todos, no hay nada que te venga bien. No me mires así, ¿por qué verdad? Cuando tire la bronca, porque tiro la bronca. Cuando te viena, porque estoy bien. ¿Qué te conforma, al final? Me conformas que hagas las cosas bien y con cuidado, nada más. ¿De qué? ¿De qué me hablas? De la gente que sonríe todo el tiempo y habla de más de eso. No, 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 nada que ver. Entonces, juntemos con la noche, ¿no? Una cosa estribuida. Sí, 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 la pasé muy bien, re bien. Yo también. Lo que pasa es que es tan tarde ya, ¿no? Tienes que levantarte temprano, ¿verdad? No, 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 no es eso, pero... Bueno, María, quiero que sepas que a mí no me pasan estas cosas todos los días. No, 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 no es eso, pero... Mira, María, me has conocido muchas chicas que vienen aquí por su vez de hacer cien de curso. Además, atendí algunas en el hospital por distintos motivos durante este tiempo. Pero nunca me sentí con ella porque me siento. Sí, sí, ya sé. Lo que pasa es que... Te voy a gustar en tu hospital. No pienso para toda la noche. Ya sé, pero... Mira, tú qué... Mejor no lo dejamos para otro día, ¿no? Mañana. No, 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 mañana, mañana, mañana no, porque mañana prefiero estar con mis amigas. Pero es que es lo que te asusta tanto. No, no es eso, pero... Pero seguir dando vueltas. No, no estoy dando vueltas, de verdad. No, no, no tiene sentido que siga llegando para otro lado. No se refieren que para mí vos... ¡Paula! ¡Cau! ¡Hola! ¿Te llegan? Sí, ¿por? No, porque ya que llegan podemos subir todas juntas, ¿no es cierto? ¿Te llamaste? Sí. ¿Por qué mejor no hablamos en otro momento, ¿sí? Federico, no tengo que, ¿sí? Chao, 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 chao. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Yo te iba a dar un trapo en la boca. Pero lo dejaste ir así. No te metas, hija. Dale la hora. Dale, dale la hora. Si dale la hora. No, no, dale. Si te lo hagas, para que hoy al rano... Preparate a hacer, ¿sí? A curar. Vistos, nada de tostada. Ninguna de estas cosas, porque no llegamos, ¿eh? Vistos, no llegamos. A curar, dale. ¿Qué pasa? ¿Lini? ¿Qué haces? Ya entendí, ya entendí. ¿Bien vos? Nos estamos yendo. Sí, sí. Sí, llamaba para mandarte un beso a vos a mi viejo. ¿Estás por ahí? No, no, dejás. Se está bañando. Todo bien. Sí, 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 sí. ¿Querés que le diga algo a Mariana? Le mando, le mando. Bueno, un beso. Manda un beso a Paco, ¿eh? Un beso a Rendi. Chao. Dale, Vistos, deja de su vestir. ¿Y te vas a dejar todo así? Pero no llegamos, ¿no te das cuenta que no llegamos? Ah, yo quiero tomar un café. Bueno, yo preparo un café. Yo preparo un café. Dale, a curar. Perdemos el micro, si no, dale, dale, dale. Ah, te agarró la pulga ahora, ¿no? Sí, pero no es por mí, es por vos, porque si no viajamos... Me mato. Exacto. No aguanto un segundo más sin ver a Mariana. Y si no viajamos... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!